Buenos días hermanos de los medios de comunicación, la Policía Nacional informa a ustedes el resultado de enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Donatega y su municipio del periodo de viernes 29 de septiembre al miércoles 4 de octubre del año 2023. Informamos sobre la captura de nueve delincuentes por delitos de peligrosidad, entre ellos uno por homicidio, dos por tentativo de homicidio, uno por robo con intimidación, dos por abastecedores de droga y tres por el delito de violación, evidencia ocupada, una libra de marihuana. Preso por el delito de homicidio en el municipio de San José de Bocay, Manuel Rocha Fonseca en perjuicio de Efraín González Díaz, que en paz descanse, a quien agredió con arma corto punzante machete causándole la muerte. Delito cometido el día domingo 1 de octubre del año 2023, móvil de lecho, reencías personales. Evidencia ocupada, un arma corto punzante machete con que se cometió el crimen. Dos presos por el delito de tentativo de homicidio en el municipio de Inotega, Alejandro Rivera Chavarría y Norland Ariel Celedón Hernández. Presos por delito de robo con intimidación, asalto, municipio de San José de Bocay, Carmelo Raúl Villarreina Montoya. Dos presos por abastecedores de droga en el municipio de San José de Bocay, Marlon Cárdenas Martínez, en el CUA, Carlos Alberto Gutiérrez Rizos, droga incautada, una libra de marihuana. Tres presos por delito de violación en los municipios de Inotega, José David Duarte, en San José de Bocay, Edi Saúl, Peralta Orozco y en el municipio del CUA, José Abel Palacio de Estrada. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y humana, para proteger a las personas, familias y comunidades. Muchas gracias, hermano.